¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¿Y a dónde? ¿A dónde hemos crecido? En Cajamarca, en Huaraz, ayer, miles de personas. En el sur del Perú estamos haciendo una revolución, pero no mala, una buena revolución. ¡Sube, sube, sube, sube! Yo no le pido a nadie de mis contrincantes que renuncie para que yo entre así. Yo no le pido nada. ¡Vamos, los cinco! ¡Porque nosotros no tenemos miedo!